Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Anteojos solidarios. Un nuevo operativo oftalmológico se llevó a cabo en el barrio Malvinas. Los vecinos pudieron hacerse el chequeo correspondiente y obtener en el lapso de 15 días los anteojos recetados a un precio comunitario. Arrancamos con una expectativa de por ahí capaz que venían 40 o 50 personas cuando arrancamos en el barrio San Cayetano y nada, fueron más de 150 personas que llegaron a poder tramitar los anteojos y ahí nos damos cuenta. Cada vez que hacemos algo es como que te das cuenta en cómo está la situación económica. Día Internacional del Cooperativismo. El 3 de julio se conmemoró el Día Internacional del Cooperativismo y las recicladoras eco pioneras saludaron a sus colegas. Continúan trabajando en el barrio Los Pioneros en el cuidado del medio ambiente a través de la separación de residuos y el reciclaje. Campana Federal en reunión con Pichetto. El referente local de Alternativa Republicana Federal, Renato Ocampo, participó vía Zoom de una reunión nacional en la que estuvo presente Miguel Ángel Pichetto. El ex candidato a vicepresidente manifestó la necesidad de mantenerse unidos como oposición a fin de tener un contrapeso en el Congreso. Reunión con vecinos del barrio San Jorge. La concejal del Frente de Todos, Romina Carrizo, se reunió con un representante de los vecinos del barrio San Jorge. Continúan reclamando un diálogo con el Ejecutivo para que se amplíen y mejoren los servicios públicos que son deficientes antes de proceder con el loteo de un nuevo barrio. Nosotros lo que solicitamos es que se desarrolle como tiene que ser el tratamiento de este loteo y los próximos loteos. Que no solamente se lleven adelante loteos con fines comerciales sin pensar en la ciudadanía, sin pensar en la población de la zona. Propuestas para las vacaciones de invierno. Entre el 19 y el 30 de julio se desarrollarán en la ciudad diferentes propuestas recreativas y deportivas para niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Serán en los espacios públicos de los diferentes barrios y en el Club Ciudad de Campana. Estamos lanzando el programa Invierno en Movimiento, a partir del 19 de julio al 30. La idea es llevar a toda la población a través de nuestras escuelas deportivas y talleres culturales. Y siempre intentando abarcar y hacer inclusivas todas nuestras propuestas en este formato de educación no formal y presencial como venimos realizando hasta el momento. La víctima más joven del coronavirus. La Secretaría de Salud informó hoy el fallecimiento de tres personas por coronavirus en las últimas 24 horas. Entre ellas, una nena de 6 años que estaba internada en el Hospital Italiano. También un hombre de 44 años internado en el Hospital Municipal y una mujer de 55 internada en la Clínica Delta. Se reportaron además tan solo 15 nuevos contagios y la cifra total llegó a 14.959 desde el comienzo de la pandemia. Farmacia Cuaraza. Atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza. Con la atención y amabilidad de siempre. Farmacia Cuaraza. CC por Antarctica Films Argentina